México está dentro de los primeros países afectados en cuanto a depresión a nivel mundial. ¿Pero depresión por la pareja? No, por diferentes factores. Por diferentes factores. O sea, el punto es que sí se incrementó. Ah, no, eso sí. La depresión, los trastornos del estado de ánimo se incrementaron. Entonces tenemos que estar muy alertas ahorita que ya aparentemente vamos saliendo. Como tú bien dijiste, yo soy médico. O sea, estudié medicina porque luego hay esta confusión de cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Los psiquiatras estudiamos medicina. Sí, dilo, por favor. Eso nos da la capacidad de distinguir si, por ejemplo, la depresión viene por alguna otra enfermedad. Porque algunas enfermedades se acompañan con, por ejemplo, ahora el COVID. Se ha visto que una de las situaciones que desencadena también puede ser depresión. Entonces, el primer paso que tenemos que dar como sociedad es quitarnos el estigma. O sea, aceptar que hay doctores, doctoras, o sea, como Andrea, que ven la psiquiatría. Fíjate que yo creo que lo que tenemos que dejar de mensaje a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es que la salud mental también es parte de la salud. Es parte de nuestro ser, no somos, o sea, yo siempre les digo a las personas, yo no veo que esté aquí dividido el cuerpo de la mente, ¿no? Yo creo que es uno solo, el cuerpo reacciona en función de cómo está todo lo demás. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que cuidar nuestra salud mental. Sí, claro. Y lo primero es, como tú dices, si tenemos algo, si nos duele algo, si nos duele el hueso, vamos con el ortopedista, ¿no? Si tenemos ansiedad, si estamos tristes, si no queremos hacer cosas, para eso está el psiquiatra.